La repentina presencia del mandatario cubano fue recibida con ovaciones y vivas a la revolución y a Fidel, por una multitud que durante horas expresó su condena a los intentos desestabilizadores de la contrarrevolución. Reiteró su sentimiento de lealtad a la patria y de respeto a la bandera. Aquí cuando se piensa en una solución para la población no se está separando de revolucionario y contrarrevolucionario, estamos pensando para todo el pueblo y lo hacemos para todo el pueblo. Y ese no va a ser, ese nunca va a ser el proyecto, ese nunca va a ser el proyecto de los anexionistas. Los anexionistas quieren un país donde hay una clase media, pequeña, que sea la que viva bien, explotando bien a la mayoría que será el pueblo. Y perderíamos todas las conquistas sociales, perderíamos la educación gratuita, perderíamos la salud gratuita, perderíamos la asistencia social, perderíamos el bienestar social. Entonces yo lo que creo que se trata, entre otras cosas, es hacer lo que están haciendo ustedes como estudiantes. Manifestándose, denunciando, tomando las calles para que nadie se equivoque, como contrarrevolucionario en tomar las calles. Y dialogando, debatiendo, con los que tengan una idea confusa, con los que tengan incluso una idea contra las nuestras, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a ver quién tiene la razón. Y dándole espacio a todos los jóvenes, porque la revolución se hizo ante todo para los jóvenes. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión.